Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo solicitar o pedir que agreguen series y películas a Netflix usando Title Request, ¡acompáñame! No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Si utilizas Netflix para ver y entretenerte con todo el contenido que tiene y ofrece, es muy probable que alguna vez hayas querido ver una serie, película o documental a través de este servicio que no se encuentra disponible en el mismo. Si esto te ha ocurrido, debes saber que tienes la oportunidad de solicitar lo que deseas ver mediante una función de la plataforma llamada Title Request. Esta les permite a los usuarios pedir series, películas o documentales que quisieran visualizar en Netflix. Pero hay que tener en cuenta que no se trata de algo instantáneo y seguro, ya que la plataforma se basa en ciertos parámetros para determinar si el contenido que ha sido solicitado vale la pena en ser añadido al servicio. Seguramente estudien principalmente aquellas solicitudes de los títulos más pedidos y otros aspectos que no revelan. Pues bien, para solicitar una película o serie en Netflix, es necesario abrir el navegador y escribir la dirección que verás en pantalla. Dentro de él, hay que pulsar en la opción Iniciar sesión de la parte superior para que ingreses los datos de tu cuenta, para que de esa manera el envío de la solicitud sea recibida por el soporte de la plataforma. Tienes que ingresar el correo electrónico y la contraseña asociada a la cuenta que utilices. Ahora hecho esto, se podrá ingresar el o los títulos de las series o películas que se quiere solicitar en Netflix. Para ello, tienes que hacer clic en estos campos y escribir el nombre del contenido. Si se desea pedir solamente un título, se pueden dejar en blanco los otros. Una vez se hayan insertado, se debe presionar sobre No soy un robot para completar el recacha. Cuando se haya completado todo ello, lo último que se tiene que hacer es pulsar en el botón rojo llamado Enviar sugerencia. De esa manera la solicitud se enviará y la plataforma la recibirá para estudiarla. Como se mencionó anteriormente, es posible que el contenido solicitado no sea añadido, ya que el servicio de streaming tiene que comprobar qué títulos tienen más solicitudes, que de ese modo puedan determinar si cumplen con los parámetros establecidos para ser insertados en Netflix. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte del nuevo contenido. No olvides dejar tu like, continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.